En directo a vamos a Ciudad de México porque el gobierno federal liderado por Andrés Manuel López Obrador está tramitando ya la solicitud de asilo que ratificó el expresidente peruano Pedro Castillo. Recordemos que ayer 7 de diciembre Castillo disolvió el Congreso y los legisladores respondieron destituyéndolo. Cuando Castillo intentó huir a la embajada de México en Lima, lo arrestaron y este jueves la justicia le ordenó 7 días de detención preventiva mientras se realiza su juicio por presunta rebelión. Vamos entonces a la capital mexicana donde está nuestro corresponsal Mario Carbonell. Mario, buenas noches para usted. La mayoría de los presidentes latinoamericanos ya reconocieron a Dina Boluarte como la presidenta de Perú y quien antes era la vicepresidenta. ¿Qué argumenta Andrés Manuel López Obrador para no hacerlo? Hola, pues de hecho le han preguntado al presidente por qué si la mayoría de los presidentes latinoamericanos de izquierda han dado su reconocimiento, México no lo ha hecho. López Obrador dijo que México es un país libre, independiente y que no nos gusta el seguidismo. Así lo calificó, dijo que vamos a esperar unos días a que se aclare la situación, que está todo muy fresco y que no es la intención de México intervenir en asuntos internos de otros países. No obstante, no se guardó su opinión respecto del caso, dijo que Pedro Castillo había sido víctima de una campaña de acoso por parte de la oligarquía peruana que no había aceptado su triunfo legítimo y que incluso consideró que había racismo en su contra. En ese sentido, bueno, sí se decantó por una defensa de Pedro Castillo y dijo que vamos a esperar que la Cancillería mexicana va a analizar en los próximos días si da o no el reconocimiento a Dina Boluarte. Y precisamente sobre López Obrador fue el propio presidente mexicano quien primero reveló que Castillo había pedido asilo a México y también agregó que se lo iba a nadar. Por eso el embajador mexicano fue a visitar a Castillo a la cárcel. ¿Qué se sabe y cuál es la posición del gobierno mexicano? Así es, el presidente mexicano reveló que fue a través de una llamada telefónica aquí a Palacio Nacional que Pedro Castillo solicitó que le abrieran las puertas de la Embajada Mexicana en Lima y que en ese momento López Obrador buscó al canciller Marcelo Ebrard para que gestionara la recepción de Castillo, cosa que no fue posible dado su arresto. Pero en efecto el propio Marcelo Ebrard dijo que el embajador mexicano Pablo Monroy visitó ya en la cárcel a Pedro Castillo, que se encuentra bien, que estaba en compañía de su abogado y que va México a iniciar las consultas con las autoridades peruanas para ver la posibilidad de este asilo que fue solicitado a través de una carta, una carta del abogado de Castillo, Víctor Pérez Liendo, en la que dice que Castillo es víctima de una persecución política que lo quieren procesar por el mero anuncio de una voluntad o de una intención y que eso no constituye ningún delito de orden penal. De modo que pues está ya el procedimiento de entrada. Dina Boluarte espera que López Obrador le entregue la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, pero este tema también está en veremos, dijo López Obrador, que se va a consultar con los otros países para ver qué procede. Bueno, varios temas quedan en veremos como usted lo dice Mario y gracias por este reporte. Nosotros continuamos con Directo América.